claro no en en play es que es para todo rollo incluso si te ha dado el típico pantallazo tiene código para decirte no te preocupes no es cosa de la consola es algo del juego ay que bonito esto que coño es piedra del cielo son meteoritos de toda la vida cubo no tan misterioso me encanta pues lo pillo entero no bueno bueno Tenía que romperlo Vale, me ha dado para crear un procesador Cristal de cuarzo ¿Puedo hacer un pico de cuarzo? ¿Puedo hacer una dinamita chiquita? 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 De puta madre No sé para qué ¿Pero quieres respetar mi... ¿Quieres respetar mi trabajo? Escúchame La próxima vez que te vea, por favor Me da igual Te compro manzanas si hace falta por 80 Pero véndeme manzanas El primero que voy a deszombificar es el de las herramientas, tío Que me confié que flipas Iba a comprar un pico Y cuando me doy cuenta de que el tío estaba muerto dije Si te das cuenta, el pico está en las últimas Y ya está Le doy cuenta de que el tío está muerto Bueno, quien dice jugar, vale, espérate, quien dice jugar fuera de cámara, tampoco nos engañemos mucho, vale, ese ya lo vi, dice que dice que me quedé, ojo eh, al jugar fuera de cámaras, yo he dicho que me quedé fuera de cámaras, no que jugase fuera de cámaras, porque yo lo que hice fue quedarme ahí encerrado, mientras eso funcionaba, entonces ¿qué hacía yo? Me despertaba por la mañana, ¿qué hice yo ayer? Por ejemplo, yo me desperté plácido, sereno, tranquilación, dejé el ordenador ahí, y yo seguí haciendo mis cosas. Con lo cual, estuve fuera de cámaras, pero no estuve jugando, pero estar estuve, me la va a jugar mucho, eh, porque va a ser bastante más rápido conseguir... ¿Vale? ¿Vale? Me da curiosidad, ¿cuál es? Porque tengo mucha hemorraya, pero también tengo bastante, en plan, no diría buena, pero sí diría decente. Hostia, eso quiere decir que vas a tener el proceso mental que... que tuvo... Will, cuando se puso a ver contenido anterior al mío. Vas a tener el proceso. ¿No te acuerdas cuando Will se puso a ver contenido anterior al mío y dijo, tío, has cambiado mucho? En plan, se nota que... ¿Sabes? Vale, ya tengo lo que necesito. Vale, ya tengo lo que necesito. Vamos a ver. ah vale vale Vale, yo bajé ahí. Por aquí. O sea, contra más antiguo sea el vídeo, más cambios vas a notar. Sobre todo en mi manera de... De ver. ¡Vamos! ¡Vamos! 8 Ya me puedo ir a mi puta casa El God of War A mi me flipo Me gusto bastante el juego Osea no No me acuerdo De absolutamente Nada del juego ahora mismo Pero A mi me gusto Eso si que me acuerdo Que me gustase Me acuerdo Oh ¿Esto que es? Que le follan a los anacardos Quiero un cuarzo rosa Que bonito Bueno Vámonos Vale ¿Tenemos todo? Yo hoy no se que me ha pasado Tio He tenido un No se si es que he tenido una pesadilla Es que al despertar No me acordaba Osea Ha sido super extraño No me acordaba Creo que he tenido una pesadilla O algo Porque Me he levantado un salto Tio Rollo de esto Como cuando Estas cayendo O sientes que te vas a caer Que haces el Eso O casi muero esta mañana Una de dos No No lo tengo nada No lo tengo nada claro La verdad Osea Coño Oro Pero estas vivo Si Estoy vivo He dicho casi me muero No que me muriese No se Ha sido raro Tio Ha sido una sensación muy rara Porque me he levantado A las Siete No A las Seis cincuenta de la mañana Literalmente Con Con el Y quedarme mirando A todo mi cuarto Rollo ¿Qué ha pasado? ¿Sabes? ¿Eh? ¿Te vivo? Me estoy muriendo Te lo juro Me quedé Me quedé ahí Un poco traspuesto ¿Eh? Uy Eh ¿Pues qué hago? Busco un manzano ¿Cómo es un manzano en Minecraft? Es que hay Que ayer me pasó una cosa No, no Es que hay un árbol Que es un manzano ¿Ves? Claro Estamos hablando Mods Recuerda Pues yo Yo qué sé A rezar Mira un rosal ¿Qué recuerdas cuando las rosas eran individuales? Aunque no te va a engañar Una de las Series Que te puedo decir yo Que mejor me lo pasaba Era justamente la que No suelo recomendar Nunca verla Porque Mucha gente se pone a hacer preguntas Que es la de Illo minando La que hice en Hyper En 2018 2019 Y luego nos Fuimos a Alia A mediados de 2019 A mediados de 2020 O a mediados de 2020 No me acuerdo O sea Quitando Todo Todo lo que hay detrás Y demás Es Posiblemente La serie En la que más Me llegué yo A divertir Sinceramente Porque luego Sí He tenido He tenido ¿Qué coño? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? ¿Por qué tienes granitos? Bueno Otras series Que Que sí Pues Me entretuve Estuvo bien Yo que sé Cuando estuve En En Noobland Por ejemplo Fue divertido La experiencia De De moderar Y demás Pero no tuve Uh Vale No tuve La sensación Esta De De diversión Ahí Super Wow ¿Sabes? Fue más un Ah Está bien También Obviamente Lo de Noobland Fue Eh Septiembre De 2021 Así que Yo Yo creo Si bien Me vino muy bien A la cabeza Pero Hiper bien Porque Era no pensar Literalmente Era un Mira Me hago aquí Mi estel Me hago aquí Mi no sé qué Mi no sé cuál Y no pienso en esto De hecho Por eso Eh Le tengo mucho Que agradecer A esta gente 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 que Muchos Ya ni Ni hablamos Gracias a A A ellos Es por lo que A día de hoy Tengo el ordenador Que tengo Eso Eso recordemos Que luego Le he metido Yo mejoras Obviamente Pero Que si no Pese por esa gente Yo seguiría Eh En la mierda Porque Recordemos Que la capturadora Murió Que es por lo que